¡Anochece en Transilvania! ¡Uy! ¡Pero mire, amo! ¡Parece de día! ¡Mamá! ¡Veame un poquito más que tengo mucho sueño! ¡Ano, Favile! ¡Que parece de día! ¿Parece de día? ¿Por qué otra vez salió las luces de la playa la alcaldesa encendía? ¡Para pues! ¡Toma luces desde el castillo hasta cerca del Ventorrillo! ¡Te ofidescu! ¡Esa es la actitud, hija! ¡Esa es la actitud! ¿Cómo se nos da que la factura no la paga tú? Antes iba yo a la playa, iba de noche y me pegaba allí tranquilo y solo a mi siesta. ¡Normal, amor! ¿Quién vayas ahora a la playa? ¡Yo e Iniesta! ¡Calice para todos! ¡Ademán! ¡Escúchame! ¡Ya estoy yo acostado otra vez! ¿Y eso por qué? ¡Mamé! Porque tú no te puedes imaginar lo que en Camarín no he visto. ¿Eh? ¿Lo que es? ¡Mamé! Si me hace daño un crucifío, imagínate quién sea Jesucristo. Bueno, bueno, pues eso no es lo peor. ¿Por qué? Porque después del descanso viene el amanecer. Vamos, venga, vamos, levántese. Vaya sesión, vaya sesión que me ha tocado. Vamos. Oiga, ¿qué le pongo para desayunar? ¿Sangría? ¿Sangre natural? ¿Borsilla? ¿Manteca blanca? ¿Manteca colorada? ¿Tiene hambre? ¿Tiene usted poca hambre? Córreme lo que quiera, hijo, pero no me queme la sangre. Oye, ¿y los dos nuevos? ¿Todavía se han despertado? ¿Vendrán? ¿Por qué no? ¿Eh? ¡Dale un pitolín! Pero, señor Conde, que se está peinando a los pitingos para que se le vea de lejos. No, yo no. Que no me vean los espejos. Uy, pues peínate, anda, que lleva la cabeza loca. No te preocupes, que yo para salir me pongo mi sombrero de copa. Vamos a vearnos de tontería. Y vamos a salir a la calle a dar bocados ya. ¿Tú qué estás, loco por dar bocados, ¿sabes? Ah, sí. O dame una aquí. No, 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 no. Dame una aquí, que me queda grande el pantalón y tiene la medida justa para hacerle los boquetes a la correa. Y espérate, que antes de salir, os tenéis que bautizar. ¡Ah, bautizar! ¿Qué dices de bautizar? ¿Tú? ¿Y por qué viene, hijo, con esa botella de agua y esa venda chiquitita? Es evidente, Pacharo Agua, bendita. Os tenéis que poner un nombre, que cuando la gente los cuse piense que todo se acaba. Papá, mamí Rajoy. ¡Y a mí robar cava! ¡No! Sí, 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 por acá. ¡No! Así que son nombres acojonantes. Prefiero seguir llamándoos como antes. Conde Van Gersing. ¡No! Conde Joaquín. Ya sois de la familia. Y esta noche, nos vamos a ir a Cádiz. Nos vamos a ir a Cádiz, que es noche de carnaval. Pero si vamos a Cádiz, nos tendremos que disfrazar de alguna manera. ¿Qué más? Seguí no me cae ahí, india o vampiro o enfermera. Oye, yo también quiero ir a amor, que eso suena de maravilla. Pues a ti como no te disfrazemos, debes a Camille. Oye, tú ten cuidadito con lo que dices. No juegues conmigo, Titi. Contigo, 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 como no juegues Marmangüiti. Acá, hijo. Acaso, yo sé que aquí esta gente no te dan cariño, no te dan amor, no te dan vacaciones, no te dan dignidad. Por eso le dicen, he robado de no te dan. No le hagas caso, Higo, que yo soy contigo. Mira, Guaquín, todo eso está muy bonito. Pero deja de frotarme por la espalda el cuponcito. Venga. Venga, señores, vámonos, que nos vamos a ir a Cádiz, a subar sangre. Vamos a liarla, como diría Maradona, a subarla. Oye, amor, ¿de qué nos reímos? ¿Qué, Igor? ¿Sí? Y al amanecer... ¿Yo? Igor, prepárame la tabú que vengo destrozado. ¿Eh? ¿Destrozado yo amo? Que vengo desde Cádiz andando. Tú no vas a venir a Cádiz andando y te cae yo el autobús, que yo te he visto, muchero. Sí, pero Cádiz es el mejor carnaval del mundo entero. Que la fiesta está en la viña y los autobuses paran en el trocadero. Escúchame, que yo no vengo volando, ¿eh? ¿Ah, no? Hombre, tú sabes que cuando yo veo mucha sangre, no me gusta volar. Por los puntos. ¿Eh? ¿Por los puntos del carnet? No, yo no. Por los puntos que me tienen que coger que me vi chocando de pared en pared. Usted se rió antes de mi amo. Oye, ¿y los dos nuevos todavía han llegado? Esta gente puede encargar un día o dos. ¿Y eso por qué? Porque yo me los vi esperando en la cola de taxi de San Juan de Dios. ¡Uh! Aquí estamos. Sangre, sangre. Lele, popón. Sangre, sangre. Lele, ¿qué pasa? Ponme dos vasos de sangre que he comprado surro en la plaza. ¡Ah, bueno! ¿La compra surro en la plaza? ¿Qué hay algo? Venga, busca sangre, venga, busca sangre. ¿Y de dónde saco yo a la sangre, madre mía? Mírame el tabú que tiene que ver. ¡Ay, sangría! ¡Sangría, don Simón! ¡Ven y ponca que aguantaste, si no va a ver un mojón! ¡Ay, sangría, don Simón! ¡Ay! ¡Amo, chupa! ¡Amo! Bueno, señores, venga. Venga, señor. Venga, señores, vamos a salir un poquito más para allá que vamos a dar a la cámara. Bueno, venga y contarnos. ¿Cómo hay de la noche? Bueno, ¿dónde? Ya empecé yo, po. La noche empezó a ir a presentar mi título de conde en el fallo y me colaron que es la final. Y como era de fuera, pues yo me sentí allí como un mamá. Y tú sabes cómo soy yo, conde. ¿Y quién te consiguió colar? ¡El mismísimo consejado de fiesta! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Pase para vento, señor conde! ¡Que no hace falta que pague! ¡A mí! Y no me hablas así, ¿eh? ¿Y tú sabes cómo soy yo? Y me empezarte, ¿verdad? ¡Joder, que le di un bocal a el mismísimo consejado! ¡Sangre de político! ¡Te lo montaste a lo grande! ¿Qué pasa? ¡Ese tío no tiene sangre! ¿Me quedé muerto de hambre? ¿Qué no fue? ¡Popeo fue lo mío! Que por poco pierdo a todos los dientes por darle un bocal a un famoso. ¿Pues a quién se lo fuiste? ¡A Fernando Alonso! Natural, hijo, natural. Si para darle un bocal a ese tío hay que tener gran destreza. ¿Por qué? Porque pasa directamente de los hombros a la cabeza, hijo. Bueno, bueno, aquí a lo que nos interesa. Que yo me vi a estos dos en la carpa ligando. Sí, sí. Es verdad que yo te vi en la carpa bailando con una visca que se abría de pierna como si nada. Sí, era viscolástica como la arboada. Pues yo te vi salir con ella de la carpa. Sí. Y es verdad, hijo, es verdad. Cuéntame. Ya me voy a contar con ti. Cuéntame, cuéntame. Mire, íbamos los dos para vernos a una estampa preciosa. Enrollándonos por el campo del sur. ¡Qué bonito! ¡Y la hija de su madre vivía en la calle La Cruz! Bueno, 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 bueno. ¿Está para tanto que dedicas a esto eres tú? Que no es para tanto. Que no es para tanto. ¡Si se llamaba Maricruz! Y cuando llevamos a su casa, ¿tú sabes lo que estaba haciendo? ¿La madre? ¿El qué? ¡Punto de Cruz! ¿Y es que tú no sabes qué cara tenía puesto? ¡Clar! ¡El canal Cruz! ¡Tan Cruz! ¿Y es que tú no sabes quién era el protagonista de la película? ¿Qué? ¡Tan Cruz! ¡Vamos! ¿Y quién era el protagonista? ¡Sí! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Venga, López Cruz! ¡Y aquí estoy contándotelo! ¡Dios mío! ¡Qué putada, hijo! ¡Eso tiene una encrucijada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Opeo fue la mía! ¡Sí! Sí, pero si con la que tú te enrollaste se llamaba Mariloli. Sí, pero la hija de su madre se acababa de comer una papasa con alioli y un lebrillo de gámbala a ellos. ¡Qué cruz! No, ¿qué haces? Encima en su casa estaba puesto Onda Luz. Pues, que Onda Luz lo puede ver, no hay problema de que te coñes. Ya, si yo sé que Onda Luz puedo verlo. Al que no puedo ver a Carlos Ordóñez. ¡Ahhh! Oye, oye, bueno, ¿y tú qué, amo? Que yo te vi ligando con una disfrazada de Pocahontas. No me hable, no me hable, que aguanté todo tipo de provocaciones. ¿Usted? No quise picarme. Y aguanté todo tipo de provocaciones. ¿Y eso por qué? Porque ya se sabe, hijo, el que se pica, ajo come. Y yo ajo... Es otra, conde. Hablando de comer. ¿Qué te ha pasado ahora, chiquillo? Todos los bares parecían que sabían que éramos vampiros cuando nos veían llegar. ¿Y eso por qué? Porque todos los bares nos querían clavar. Bueno, 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 bueno. ¿Y tú, alcayatilla? ¿Tu caixa de manecotilla? Yo no voy al carnaval de Cádiz pa' ligar. ¡No! ¡Shh! ¡Yo voy pa' escuchar! ¡Shh! ¡Ey, ey, ey! ¡Me da cora, escández! ¿Tú qué vas a ligar, muchacho? Si yo te vi en la carpa bailando y dando vueltas en el suelo como un tonto. ¡Es verdad! Que me puse a hacer molino y no podía pararme de pronto. Hasta que vino el celular, hasta que vino el celular, te tuvo que levantar como un trompo. ¡Ay, ay, ay! Hay que ver, que hablar de a rato. O sea, eso ya casi de día. Bueno. Habrá que acostarse. Eso es lo malo que tiene ese vampiro. Qué mala pata. Ay, que ningún año podemos ver a cabargata. La próxima vez que vengamos, nos lo montaremos mejor. Y saldremos decoristas. Con nuestras gafas de sol. La parodia se termina, porque es a eso casi de día. Pero no vaya a marcharme, que voy a cantarte, don tontería. ¡Otre! La parodia se termina, porque es a eso casi de día. Pero no vaya a marcharme, que voy a cantarte. ¡Ago con tontería! ¡Otre! Buena la parodia del Cuarteto Drácula, de gran estoque, el Cuarteto del Gago. Que han hecho reír y sonreír al público, ¿eh? Sí, hombre. Han tenido, han dejado muy bien la parodia. Está mejor. Cuarteto que se dispone ahora a cantar los dos cuples. Ahí están en el centro del escenario, con luces muy tenues, con luces rojas. El ataúd al fondo, el órgano, en el castillo del Conde Drácula. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué la gente ocupó al cárcel. Si el hotel que allí iba estaba a punto de inaugurarse, por lo visto son indignados, un movimiento radical. Y después te pega una vuelta y han estudiado allí la mitad. No son cabrones. Dicen que no lo dejan aunque se tengan tan cadena, que va al cárcel del pueblo y de allí dentro nadie los mueva. Y antes cuando estudiaban se lo pasaban todos los días fuera. Cuando salgo por las noches yo me harto de privar, de mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar, me tengo que acostar. Al final los echaron, pobre chavales. Y han dejado sin local a medio concurso de carnavales. Se coló allí la policía, no había nadie al amanecer. A las siete de la mañana es que esa gente van a coer. No son cabrones. A ver si hacen lo mismo para detener a todos los estudiantes y nos dejan tranquilos que ya nos han jodido bastante. Han jodido abarcarse y nos han jodido el cumple de antes. Cuando salgo por las noches yo me harto de privar, de mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar, me tengo que acostar. Los dos cumples del cuarteto, Drácula, de gran estoque. Los dos con el mismo tema, el tema de abarcarse, el primero con la ocupación y el segundo con el desalojo. Más flojitos los cumples, ¿eh? Sí, pero ya está mejor. Pero bien en líneas generales. Un poquito de agua, las cajas que ponen ahí. Han mangado a esta gente, ¿eh? ¿Cómo? Que han mangado dinerito, ¿eh? Sí, 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 sí. El señor tiene varias empresas que les apoyan y les patrocinan. Y además firmas de Cádiz, que es importante. Ahí están porque vamos a escuchar el tema libre. Verácula, de gran estoque, letra y música, Miguel Ángel Moreno Gómez y José Manuel Cosi González con la dirección de Ángel Gago Cubeló. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré con el conde. Saldremos juntos para visitar cuando el sol ya se esconde. Podré sentir una inmensa pasión a la luz de la luna. Si no, mejor por lo menos enrollarme con una bajuna. Y ahora ya es el conde. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Hoy va a ser mi anoche. Y al despegar, loco por comenzar, me empotré contra un coche. Mal empieza la noche. Vamos, mal, 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 pero mal, ¿eh? Porque eso de que un vampiro salga de noche sin cormillo es una cosa muy rara. Hombre, un vampiro sin cormillo es como... ¿Qué te digo yo? Una dieta de falete. No vale para nada. No, espérate, mira. Escúchame, esta noche vamos a salir a comer y supar cuello de mujeres vírgenes. Vamos a supar sangre limpia. Sangre pura. Sangre brillante. ¿Qué estás haciendo, amo? Poniendo los dientes largos. ¿Ya te he ido, cormillo? Vámonos. En el cuello de San Infa, como yo. En el de Maite, don Dacardi, como yo. En el de Belén Esteban, como yo. Y a la princesa Leticia, hay que como yo. Hueso nada más, es lo que queda, hueso nada más. Yo seré tu amante inmortal, te poseeré bajo tu portal, tú y yo, yo y tú. Pronombre los dos, vámonos al turrón, siente mi pasión. Seré tu amante vampiro, vampiro. Y si vas a tu padre me piro, por eso deja un sendido, el respiro. Pase, ñam. Soy un vampiro, cagón. Chicos, decís, soy cagón. Yo sé que a nosotros nos hace falta la sangre para sobrevivir. Pero es que darle un bocado a una piba en el cuello me da un poquito ajín. Sí, usted que lleva tanto en la élite de esto. Sí. ¿Hay alguna forma de poder conquistarla? Sí, la hay. ¿Cuá? ¡Emborracharla! La invité a dos ron y después cuatro boscas. Empecé del tirón a comerle la oreja. ¡Vámonos, que es mejor! La cogí y me fui con ella a la caleta. Intenté del tirón de cogerle el teléfono. Y cuando llegó, lo mejor. Mi niña bonita toma la cerveza. Mi niña bonita con boca y la versa. Mi dulce princesa, que yo la quería. Me ha puesto la capa, en tela perdía. Todavía era colores y de porquería. ¡La culana se quemó! Ya tiene una capa del desigual. ¡Gracias! 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 Lo único que sí me mata un estacazo profundo en el corazón bien clavao pero eso me mata a mí y a todo el mundo Lo siento casita, lo siento que hace mal si hoy lo compino que no se llame no te caes por lo que a morir contigo que no se llame no te caes y a todo el mundo ¡Sí! 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 ¡Sí!